No, Carlos, de verdad, mano, gracias a la lupa araucana, porque es el único medio que de pronto deja hablar a los comunales, o sea, atiende a los comunales. De verdad, estamos muy preocupados en Monterrate porque es que no hemos tenido ego, no hemos sido escuchados ni del gobierno departamental ni municipal por el problema del boquete que tenemos en el sector de los pechos, que se llama el cubarro. Ese sector es un sector que tiene una abertura de 200 metros y es la hora que nadie ha hecho nada, ni han ido a visitar, o sea, nunca me han llamado como presidente de Junta para ir a verificar los puntos críticos de la vereda de Monterrate. Bueno, hemos podido observar que algunos concejales, ahora sí le están preocupando algunos sitios de Arauca, ¿es por el año electoral? Claro, 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 porque yo, por ejemplo, yo miré al concejal Corce muy preocupado por la inundación, por el boquete del cubarro. O sea, la pregunta del millón, ¿por qué nunca se preocuparon cuando yo como presidente de Junta venía al consejo municipal a decirles que teníamos un problema de inundación y nadie hizo nada? Ahora sí, ahora a todo el mundo le duele, a todo el mundo le preocupa la vereda de Monterrate. No, señor, o sea, no jueguen con la necesidad del pueblo, porque de verdad da tristeza mirar a los concejales ahorita en todos los puntos críticos de inundación diciendo que les duele a Arauca. Tantos proyectos que hundieron ellos y nunca se preocuparon de aprobarlos para que se beneficiaran a Arauca. Por eso le digo, entonces, ¿ahora sí se preocuparon? No, 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 no sean mentirosos. Usted no les preocupa a Arauca, les preocupa su reelección otra vez al consejo u otros a la asamblea departamental. Es muy triste que también el gobierno departamental te preste para eso, Carlos. Hoy viendo yo, yo cuántas veces me he invitado a la oficina de riesgo para que nos visiten en Monterrate y nunca van. Pero claro, viene un concejal que va aspirando a la asamblea departamental y ahí mismo corren para hacer apología política. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a los gobiernos, tanto departamental como municipal, sobre esta situación que está presentando en Monterrate? No, yo le hago un llamado más que todo a la personería y a la defensoría y a todos los derechos humanos, porque es que en Monterrate en estos momentos va a quedar bajo el agua. Y no solamente en Monterrate, Carlos, nosotros en Monterrate siempre ya estamos acostumbrados a inundarnos. Pero el problema es que con el boquete que hay en el sector del cubarro, en los techos, se va a inundar medio Arauca. O sea, no han entendido la magnitud de problemas que se viene para el municipio de Arauca.